La autopsia se hizo ayer por la noche, hoy por la madrugada. No había agua en los pulmones. ¿Sí? No había agua en los pulmones. ¿Esto qué implica? Que cayó muerto al agua. ¿Puede haber caído muerto y tener en algún otro órgano, por ejemplo, en el corazón, algunos determinantes que pueda haber muerto antes de llegar al agua? ¿Y de qué manera? Sí. Por eso es lo que hablamos de las dudas. No había agua en los pulmones. Cuando una persona muere por fuera y cae al agua, no se llenan los pulmones de agua. Porque para que se llenen tiene que uno respirar. Es decir, el que muere ahogado, muere porque se le llenan, entre otras cosas, obviamente, los pulmones de agua. Si cae muerto, no. Todo esto se va a determinar a través de la autopsia. Todo esto ya se está enmarcando dentro de la investigación. Por eso decíamos ayer, el Ministerio de Seguridad había encomendado a través de Nile Garré que además de la comisaría y de la división de homicidios, interviniera investigaciones federales y además la división que ataña a los delitos o la violencia, entre otros, en espectáculos deportivos, en el fútbol. Para enmarcar esta muerte, hay dudas todavía. Hasta anoche se sabía, se presumía un accidente. Hoy, esa primera hipótesis que estaba reforzada, se va diluyendo. Y la balanza se va inclinando. Primero era de mayor posibilidad el accidente. Hoy, esa balanza se está inclinando para tratar de investigar si no se trató de un crimen y quiénes lo podrían haber provocado. Reiteramos, la autopsia es reveladora. En las próximas horas se van a saber más detalles.